Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más aquí en este tu canal. El día de hoy te traigo un video de mis productos terminados de despensa. No es habitual que en este canal encuentres videos de este tipo, pero queremos probar. Te traigo por lo general, te traigo mis videos favoritos, mis productos favoritos de despensa. Tanto en Aurera como en 3B, que por lo general es donde siempre compro mi despensa, porque son las tiendas que me quedan más cerquita. Pero en esta ocasión no son solo favoritos, son productos terminados en los cuales yo fui guardando la basura y te lo quiero enseñar, porque sí me provoca un poquito de ansiedad tener la basura. Me da mucho miedo que se me vaya a hacer por ahí una cucaramácara y pues mejor te los enseño de una vez. Si este tipo de videos te gustan, déjame aquí abajito en los comentarios, pues si quieres que los haga con regularidad, conforme me vaya terminando yo las cosas, pudiera ser una vez al mes. O lo dejamos con solo los favoritos con los que tengo algo que decir, ya sea que o muy bueno o muy malo. Así que vamos a empezar sin ningún orden en particular. Lo primero que saco aquí es esto, es una carne para hamburguesas. Esta no te la grabé en mi video de despensa, porque en realidad solamente fuimos a comprar cosas para hacer la hamburguesa, nada más, nada más el pan, nada más el queso y todo. Y pues no te lo pude grabar. Pero es esta que me costó $75 pesos, estaba esta y la marca Aurrera, la marca Aurrera me costaba $80, pero la señorita de la caja nos recomendó esta, dijo que esta era muy vendida en tienda, en la bodega Aurrera. Y pues trae exactamente 12 piezas. La verdad a mí no me gustó, muy particular punto de vista. Esta no es una carne, es una carne para hamburguesas económica. Su sabor no estaba tan malo, lo que a mí no me gustó fue su consistencia. Por lo general este tipo de carnes que ya vienen congeladas no necesitan aceite, simplemente las pones en una plancha o las pones en un comal, en un sartén sin gota de aceite y solito van soltando sus jugos, su propia grasita y con eso es más que suficiente. Yo así las he hecho toda mi vida y así me han funcionado y esta no. Esta sí requería de una cantidad considerable de aceite, debían de estar bañadas en aceite porque si no se pegaban horrible al sartén y todas se desbarataban a la hora que yo la quería voltear. Una cosa a considerar. Otra cosa a considerar es que tenía yo que ponerlas en la plancha totalmente congeladas porque si las dejaba que se deshicieran todas se desbarataban también y era imposible tan solo agarrarlas de las manos porque todo se hacía muy feo. La verdad es que no me gustó y dudo mucho volverlas a comprar. Pero pues déjame aquí abajito si tú ya las probaste y qué te parecieron. Ya sabes que en este canal todas las opiniones sean a favor, sean en contra, se respetan porque pues a final de cuentas pues de todo hay en la viña del señor y el hecho de que pensemos tú y yo diferente no nos hace enemigos. Al contrario, nos hace amigos con opiniones distintas y eso nos enriquece. Otra que pues ya no es sorpresa es esta harina para hot cakes que tú me la viste en un blog y ahí me causó mucha controversia porque las opiniones estuvieron realmente divididas. A muchas personas no les gustó esta harina tanto como a mí y a otras personas les encantó. Así que pues no sé qué decirte, a mí en lo particular no me gustó pero las personas que sí les gusta coincidieron en que hacen las instrucciones tal cual. La verdad es que yo ni siquiera leí las instrucciones porque pues todas son iguales según yo. Pues sí, una taza de harina por tres cuartos de taza de leche por un huevo por una cucharada de margarina. Quizá mi error en esta harina es que yo siempre les he dicho que siempre le he hecho royal y azúcar. A veces un poquitito de vainilla. Entonces a mí no me gustó, me quedaron bien, sabían muy ricos, sí, pero no se esponjaron. Entonces, pero sí la voy a volver a comprar porque la verdad es que me causó mucha controversia. Aquí tengo mi bote de basura y sí la voy a hacer. De hecho, una de ustedes me mandó una foto por Instagram y los hotkeys se veían tan hermosos que sí la quiero volver a comprar en algún futuro. Algo que siempre sale y saldrá aquí pues son mis guantes del 3B. Ya cuestan $18 pesos. Es una lástima que le estén subiendo de pesito en pesito porque pues así los hacen pues cada vez más caros. Pero la calidad es buenísima. Los $18 pesos los valen y esta la compré en el 3B. Al igual que la harina para hotkeys de Gamesa. Otra cosa que te tengo que recomendar es este que es el Top Wine. Este también lo compré en 3B y me costó, si no mal recuerdo, $15 pesos. Entre $13 y $15 pesos. Es un desengrasante multiusos concentrado. Dice que remueve manchas, manchas de grasa, elimina cochambre y tiene una espuma activa. Lo que me encantó fue su olor. No huele a los característicos desengrasantes que te pican la nariz, que te hace que te ardan los ojos, que huelen a químico. Este no, este huele muy rico. Pero sí debo ser muy sincera. Sirve para una limpieza diaria. Incluso la ocupé para tallar. Ya ves que yo no tengo piso de cerámica como tal. Tengo piso de cemento, entonces yo lo tallo. Y lo ocupé para tallar el piso de mi cocina y me encantó. Me encantó. La verdad es que me gustó. Pero no te lo puedo recomendar para una limpieza profunda, una limpieza extrema. Porque no lo he probado en esa ocasión. Para una limpieza diaria donde la grasita que brinca y todo. Por ejemplo, si ya quise hamburguesa, si mi cocina quedó espantosa. Pues yo la limpie luego, luego. Porque sé que si no después yo me estoy lamentando. Así que la limpie con este producto y no tuve problema. Eso hay que tomar muy en cuenta. Porque a veces vemos videos de personas que nos dicen el mejor desengrasante que has probado en toda tu vida. Y te enseñan una estufa limpia. Y todavía te dicen, es que la dejé ensuciar para hacer el video. Y tú, ¿qué? Y nada más la estufa tiene una manchita de grasa, unas pringuitas. Ay no. A mí enséñame realmente una estufa de una cocina real. Cuando guises sopes, cuando guises por ejemplo hamburguesas. Cuando hagas chile guajillo que todo brinca por todos lados. Y la estufa queda asquerosa. Nada más con una simple cocinada. Y entonces sí, muéstrame un producto desengrasante y dime que es una maravilla. Y te lo compro. Pero, pues este no es el caso. Este te recuerdo que yo solamente lo he probado para una limpieza diaria. Cuando la grasa está fresquecita. Y así me gusta mucho. En algún momento que la estufa se me acochambre, como a veces me suele pasar porque me da hueva y no la limpio en los días, sino al siguiente, pues entonces sí, ya les diré en algún blog si sirve o no sirve. Pero sí te lo recomiendo mucho. Otra cosa que me terminé fue este convento Oaxaca, chocolate convento Oaxaca. De este ya te he hablado muchas veces. Me gusta, cuesta $22 pesos en 3B. También ya lo subieron, también ya están subiendo los precios en la tienda 3B de pesito en pesito. Me gusta demasiado porque sabe delicioso, caliente. Frío no me gusta tanto porque no se disuelve y quedan los granulitos asentados. Y casi, casi que con cada trago que le das a la leche lo tienes que estar moviendo. Así que por eso compré este chocolate Don Gustavo que lo compré porque lo veo siempre en los videos de cocina con Kari y más. Y ella lo recomienda mucho y la verdad es que sí, está en lo cierto, sabe muy, muy rico. Este lo compré en Bodega Ahorrera. Todavía no me lo termino pero pues ya es basura y yo ya lo necesito sacar. Y me gustó demasiado. Este te cuesta, si no mal recuerdo, creo que $24 pesos. Aquí dice que es de esta marca. Es de la marca Eurol. Y pues sabe muy, muy rico con leche fría. Algo que también me terminé fue esta carne al pastor, obviamente de la marca Ahorrera. Esta te la incluí en un menú semanal que te lo voy a estar dejando aquí arribita como video sugerido. Esta carne es perfecta, aclaro, para días de emergencia, para días que no sabes qué cocinar, que no tienes tiempo de cocinar porque es una carne que ya viene precocida. Y sobre todo cuando no tienes dinero. Hay que ser muy sinceras, a veces no hay y hay que cocinar con poquito y esta es una buena opción. No te la recomendaría como para que la metieras en tu menú semanal. Si tú quieres, pues adelante, pero pues yo no lo haría. Aunque aquí dice que su primer ingrediente es carne de ave en el 47%. Después sigue el agua, la carne de cerdo, la proteína de soya y como quinto ingrediente el almidón de maíz modificado. Entonces dice que tiene saborizante natural y saborizante artificial. Así que pues no es obviamente una carne 100%, pero si te saca de un apuro, te cuesta alrededor de 25 pesos y rinde bastante. Yo en esa ocasión de ese menú semanal le piqué dos papitas y la verdad es que comimos muy bien mi hijo y yo. Y al otro día hice unas quesadillitas dobladitas y delicioso. Algo que tampoco me he terminado, pero ya te lo voy a enseñar como producto terminado, pues es la sal. Bueno, pues no tengo mucho que decirte, es la sal esta de Great Value, pero yo no sé por qué caramba lo guardé. Compré la sal de grano, la sal de grano a mí me gusta mucho cocinar con esta, pero la verdad es que no la vendían aquí en esta horrera express. Entonces cuando la vi, pues la agarré. Me gusta mucho cocinar con sal de grano y pues compré esta porque ya no tenía. Pero por lo regular, si yo tengo sal de grano, esta no la ocupo. Así que esta bolsa a mí me dura medio año o 10 meses o no sé, porque solamente la ocupo para el salerito. Pero pues 8.50 y pues yo la verdad es que en la sal no noto ninguna diferencia de marca una con otra. Algo que compré gracias a recomendaciones de ustedes es este papel de baño. Se llama, la marca se llama Clody. Se llama la marca Clody. Me gustó porque me costó 20 pesos y ustedes me decían el de 20 pesos, el de 20 pesos. Pero me decían que naranja, que hay un paquete de naranja. Y pues yo aquí no lo veo, naranja. Si hay una naranja pero cuesta 30. Entonces cuando yo le leía aquí dice 450 hojas. Ya ven que yo siempre por lo general compro el pétalo morado u otro que me cuestan 20 pesos. Este tiene más, este tiene 450 hojas, o sea que tiene más que el pétalo, el pétalo de cuatro rollos por el mismo precio. Lo que sí es que sí está más delgadito, no está tan suavecito, pero sirve muy bien. Así que pues si lo ves, pues cómpralo, cómpralo para que lo pruebes. Porque la verdad es que no está tan mal, no está rugoso, no está áspero, no está... Si es blanco, ya ves que luego los papeles económicos vienen así como percudiditos. Está muy bien. Yo lo voy a volver a comprar. Otra cosa que también es del 3B es este clarasol blanqueador desinfectante de la marca Witex. Me gustó, pues lo ocupo para lavar los trastes, la verdad es que solamente lo ocupo para lavar los trastes. Para lavar la ropa ya sabes que yo compro el Cloralex. Y me gustó, yo lo compré sinceramente pensando que era el Golondrina. Si no mal recuerdo, antes, hace muchos años, en la tienda 3B vendían el Golondrina y es verde. Lo que es no leer y agarrar así. Pero me sirvió, me sirvió. A mí la verdad no me gusta el clarasol suelto, el que venden suelto, porque siento que sirve en el momento que lo preparan y después ya no. Y pues ya te lo dan igual al mismo precio. Este me habrá costado creo que 7, 8 pesos, así que pues sí, sí lo volveré a comprar. Porque el de Aurrera ya está más caro. Otra cosa, pues siempre está aquí el tomatísimo. Este lo guardé porque siempre te digo en mis menús semanales un cuadrito de tomatísimo. Y es este. Esta cajita chiquita de 10 piezas te cuesta 10 pesos. Sigue siendo de la marca Nord, pero es como su marca económica. Por ser económico no lo hace más de menor calidad que el Nortomate original. Yo siempre te voy a recomendar este porque no pinta la comida. Si tú usas el Nortomate normal, el cuadrito, el cuadrito de polvo no, porque yo casi no uso de polvo en eso. Pero si tú echas un cuadrito de Nortomate y tú haces un picadillo, las papas te salen naranjas. Si tú haces unos bisteces con jitomate o un pollo más bien, una pechuguita así, una tinga, el pollo se pinta naranja y eso a mí me choca. Y aparte pues la lógica te dice que pues tiene muchas cosas, de por si estas cosas no son saludables, pues yo creo que este, pues el Nortomate, el Nortuiza normal es más fuerte. Así que yo siempre te voy a recomendar este tomatísimo para que lo compres porque pues te ayuda a darle más sabor a la comida, a no usar tanto jitomate y demás. Algo que me terminé, bueno también no me lo termino, pero ahí tengo. Ya sabes que a mí me duele mucho la cabeza de repente y pues compré estas cafés pirinas porque estaban en dos cajitas. Una caja en 45, dos por 70. Yo compré dos y una caja le regalé a mi mamá porque luego cuando la voy a visitar me duele la cabeza y la señora no tiene. Entonces pues para que mi mamacita tenga pastillas, cuando yo vaya pues se las di. Algo que me terminé es esto, bicarbonato de sodio puro. Yo lo ocupo pues para, lo ocupo para limpiar pues para hacer, me enjorge, para hacer mis jabones o para hacer este, para limpiar productos. Lo ocupé cuando limpie mi sandwichera, que ese video te lo voy a dejar aquí arribita como video sugerido para que veas cómo lo utilizo en diferentes cosas del hogar. Y pues sí, claro que sí, lo seguiré comprando. Algo que también acabo de comprar, no es un producto terminado, pero yo creo que me lo voy a terminar pronto porque los moscos están que te comen viva. Parecen vampiros disfrazados de mosco. Y son estas plaquitas de Baigón. Nos costaron 20 pesos, 19.90 y traen 16. Es la pura cajita con las plaquitas. Porque pues los aparatitos yo ya los tengo, tengo uno en cada habitación porque de verdad es que aquí pues como ya ves que ya has visto en mis vlogs estamos rodeados de pasto, de vacas, de ovejas, de caballos, de todo. Y pues hay mucha humedad y hay mucho mosquito. Así que pues estos los voy a seguir comprando, no importa la marca. También me terminé esta que es un ibuprofeno de 400 miligramos. Esta también la compré en el 3B y me gusta porque me costó 23 pesos. Si no mal recuerdo es de 400 gramos y sí me sirvió. Todavía no me la termino, todavía tengo por ahí, pero te la enseño para que sepas que también en el 3B venden medicamento económico por si tienes alguna urgencia. Venden paracetamol, clorfenamina, pasa para la gripa, para la tos, para la temperatura. Venden marca líder y también venden marca económica. Esta es una de marca económica. Pues para una urgencia, para una emergencia médica, pues te sirve. Y yo los compro cuando tengo, cuando me alcanza para unos pesitos más. Trato siempre de comprar para tener ahí pues mi botiquín. Porque las enfermedades nunca avisan. El último producto, pues no sé si enseñarte lo contenta o no contenta. Es este que se llama Pan Roll. Es un pan para hamburguesa. Aquí dice bollos. Lo compré en la tienda 3B. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, creo que la otra marca se llamaba Molino. Era un empaque azul. Ya no lo fabrican o, bueno, ya no lo van a comercializar en la tienda 3B. Ahora la nueva marca es esta que se llama Pan Roll. Y es un pan para hamburguesas. El problema es que este es pan chiquito. Este es pan chiquito. Cuesta 25 pesos. El otro era pan grande y costaba 30. Lastimosamente porque, pues si tú quieres un pan grande, vas a tener que comprar al menos que, vas a tener que comprar el Wonder, el Bimbo. Y por ejemplo, en la tienda Ahorrera, yo me fijé y el Wonder cuesta 47 pesos. O sea, imagínate. De 30 que costaba el de 3B al de 47. La diferencia es abismal. Así que, pues ahora venden este. Cuesta menos, cuesta 25, pero es pan chiquito. A mí la verdad es que sí me funcionó. Lo compré. Nada más somos dos. Pero, por ejemplo, mi mamá me dijo, yo ya no lo puedo comprar, Miriam, porque es pan chiquito y yo no los lleno. Entonces, si a mí se comen dos hamburguesas, pues con pan chiquito se comerían tres. Y, pues ya no entran dentro de mi presupuesto. Y me puse a pensar y digo, bueno, sí puede ser el caso de algunas otras familias. Así que, pues ni modo. Es lo que hay. La calidad está buena. La calidad es buena. El pan es suavecito. Tiene suficiente ajonjolí. Sabe rico. Incluso los ocupé para hacerme unas hojaldritas de morley. Y la verdad es que no tuve problema. Pero, te digo, el problema es ese que es pan chiquito. Y, pues, habrá que buscar en donde vendan un pan grande más económico. Y, pues, esos fueron todos mis productos terminados. Traté de irme lo más rapidito posible. El video está grandecito. Pero, pues, sí, son bastantes productos. No me quiero ir sin antes mandarle un saludito a Emiliano, al hijo de mi amiga Monilarios, porque la semana pasada cumplió añitos. Y también le quiero mandar un fuerte abrazo y un beso grande, grande, grande a mi prima Chío para que se anime, para que se recupere. Déjenle mucho amor aquí abajito en los comentarios. Anda un poquito malita. Pero nosotras somos fuertes. Y siempre salimos adelante de todo. Y ya sabes, prima, que te quiero harto, 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 harto. Y, pues, aquí hay Chío para rato. Y ya te dije que lo único que necesitas es ser feliz y que la vida ruede. Si te gustó, si lo viste hasta el final, déjame aquí abajito en los comentarios. Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, porque quizá alguien le pueda informar... servir a esta información. Quizá alguien no conozca estos productos y se anime a probarlos. Gracias si lo viste desde que empezó hasta que terminó, porque me ayudas muchísimo, muchísimo a seguir creciendo. Te mando otro beso y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.